Soy Rocío Nale. En Bienestar Social vamos a mantener los programas sociales para disminuir la pobreza extrema, las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, becas para todos los estudiantes de primaria y secundaria, programas especiales para mujeres como el de 60 a 64 años para que obtengan una pensión de apoyo y el de jefas de familia. Por amor, a Veracruz. Rocío Nale, gobernadora, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Veracruz. Vota morena.